Si te sientes solo y triste, por el amor te perdiste, y si seguiré creyendo, en el amor te perdiste, ya no, no tengas miedo, ya no, aunque se vaya a mi tarde, siempre te contestaré. Si de tus amigos dudas, yo en ti estaré pensando, yo no quiero que tú sufras, y por ti estaré esperando ya, no tengas miedo, ya no, aunque se vaya a mi tarde, siempre te contestaré. Si tú me dejas, si tú me olvidas, nunca más en ti te veré, puedes quererte, puedes quererte, que es lo más que puedo hacer. Si te dices bien conmigo, yo muy pronto estoy contigo, mi amor por ti es tan grande, de la muerte, que tiernamente llama, no tengas miedo y llama, aunque se vaya a mi tarde, siempre te contestaré. Si tú me dejas, si tú me olvidas, nunca más en ti te veré, puedes quererte, puedes quererte, es lo más que puedo hacer. Si me dices bien conmigo, yo muy pronto estoy contigo, es mi amor por ti es tan grande, de la muerte, eternamente llama, no tengas miedo y llama, aunque se vaya a mi tarde, siéntate donde estaré, ya, 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 ya. Gracias. Gracias.